Muchísimas gracias Ok, primeramente un saludo para toda la gente que está viendo Bienvenida a Monterrey Gracias, muchísimas gracias Roberto Vélez de Super Tejano Radio ¿Encendiste las redes sociales? ¡Oh, Super Tejano! Diciendo que ya te retirabas y eso A ver, ¿damos toda la información? Yo, pero, del camino, no de música Porque todavía soy productora de Yo escribo canciones, soy productora para otros artistas Pero, me voy a ir a la escuela para ser enfermera Es mi nuevo, si Dios quiere, carrera, enfermera Es uno de mis grandes sueños Gracias ¿Para Tejano hay algo más? Chely, ¿cómo viste la reacción de la gente? ¿Cómo sentiste la adrenalina? Fue como ya cinco o seis años que yo vino acá a Monterrey Para Monterrey Y siempre me han recibido con brazos abiertos Especialmente mi música Y la música texana Me encanta la gente aquí de Monterrey Son muy buena gente ¿Ya cuántos años de trayectoria en la onda texana? Catorce, forty years Empecé mi carrera cuando yo tenía diez años Profesionalmente Hola, buenas noches Hola Andrea, de Revistas Cultural Andrea Ahora que vas a seguir tu sueño de ser enfermera ¿Qué crees tú que sea lo que más vas a extrañar de estar arriba de los escenarios? Las caras de la gente Pues nomás estar en el escenario Con mi público Pero estoy bien lista A ver a la escuela Para ser enfermera Y es Es I'm very excited to be going into that Gracias Buenas noches, Chelly Hola Hola Saluditos Esta es una pregunta de tu despedida ¿Cómo te sientes de venir a Monterrey Despedirte de tu público aquí en la ciudad de Monterrey? Sabemos que vienes de los Tecara Music Award Platícanos que ganaste tus premios Sí Ganó el Female Vocalist of the Year También Collaboration of the Year Con una canción Que se llama Nada de ti Con tres artistas nuevecitas En el Es Sonia de la Paz Demi García Y Mónica Saldívar Ajá Ajá Pues Nomás falta Nomás un show hay en Dallas El 16 de septiembre Y es El concierto que está Esta noche Es mi último aquí en Monterrey Me siento muy emocionada Pero Pero Muy agradecida por todo el apoyo El amor De De todas partes de México Bienvenida Shelly Gracias Quisiera preguntarte ¿Qué consejo le das a las mujeres Que quieran incursionar en la música Tejana? Pues tienes que Trabajar muy duro Especialmente para las mujeres Trabajar y Me voy a hablar en inglés If it's okay Okay Perdóname es que no hablo mucho en español Okay okay Nomás I tell the girls to be The words that I want to use are Grabé mi primer sencillo Cuando yo tenía 10 años Y grabé 5 45 ¿Te acuerdas de 45 records? Okay 4 5 45 Y luego mi primer LP En 89 Con Manny Guerra Tú solo tú Y estuve Bien con Manny Tengo muchos éxitos Como You know Ganas de besarte Es que estoy enamorada Soy tu amor Si Y ahorita Yo tengo mi compañía de izquierda Shellshock Records 3 Yo quiero Grabar Artistas nuevas En mi Compañía de izquierda Tengo mi Recording Studio También Ahí en San Antonio Que va a abrir En Enero En febrero So It's been a great Great 40 years Ahorita que hablas de artistas nuevas ¿Cómo ofrecerás ese apoyo Al nuevo talento? I'm sorry ¿Cómo ofrecerás el apoyo Al nuevo talento en tu disquera? I couldn't understand I'm sorry ¿Cómo ofrecerás el apoyo En tu disquera Los nuevos talentos? Okay Well I haven't signed anybody yet To Shellshock Records 3 Todavía no I'm still Just Como productora But It's going to take A very special artist For me to sign Hombre, mujer They're going to have to be Very Ready to work If they're going to sign with me But I don't foresee doing that Because I have school So That's not going to be Till Si Dios quiere About Mid 23 Chicos Última pregunta De este lado Shelly Buenas noches Buenas noches El Pujalo Cabrera De Super Tejano Radio Oye ¿De dónde proviene Tu mote De la señorita Dinamita? Oh I don't know Pues Chaparrita Y picosa Y picosa Ay No sé No sé Mi Mi segundo LP Se llama Dynamite Y mi productor Manny Guerra Named it Dynamite Y I think He's the one That gave me The name Little Miss Dynamite Y ahorita Es nomás LMD LMD Nomás I can't thank you guys From the bottom of my heart Enough For la gente de Monterrey De México De todas partes That support Tejano Music Muchísimas gracias I'm so humbled And thankful For all of the years You guys have been Supporting the music Muchísimas gracias Chilli a ti